erosionaron, desaparecieron a la oposición en el Congreso del Estado de Michoacán. Ya no hay representación de la oposición en ninguno de los órganos del gobierno del Congreso, ni en la Junta de Coordinación Política, ni tampoco en la mesa directiva, mire usted. La Junta de Coordinación Política la preside Anabeth Franco de Morena, que es la presidenta, y la integran Jesús Hernández Peña del PRI, aliado de Morena, Mónica Larisa Pérez del PAN, aliada de Morena, Reyes Galindo del PT, aliado de Morena, Marco Polo Aguirre Chávez, exprista y ahora independiente, pero aliado de Morena y operador del gobernador, y Julieta García Cepeda, que es integrante de Morena. Ya no hay oposición en el Congreso. Como se integra así la mesa directiva, no más de un solo lado, pues aprovecharon para reestructurar comisiones. La Comisión de Desarrollo Rural, que mandaron ahí a la diputada Mónica Valdés, que antes presidía, ahí le va, el Comité de Administración y Control, o sea, nada más y nada menos que el comité en donde se supervisa el uso del presupuesto en el Congreso. O sea, este comité es el que está al mero tiro de cómo se mueven los recursos en el Congreso. Y el Comité de Administración ahora lo integra Felipe de Jesús Contreras del PRI, Ernesto Núñez del Verde, Belinda Hurtado del PT, Samanda Flores del PRI, Juan Carlos Barragán de Morena y Andrea Villanueva Cano del PAN. O sea, no hay oposición, porque tanto los integrantes del PAN como del PRI, como del Verde y como del PT, pues todos son aliados en este momento del proyecto político que está al frente del Estado, que es de Morena. Sobre su remoción al frente de este Comité de Administración y Control, la diputada Mónica Valdés del PRD mencionó que ya no valen los acuerdos en el Congreso, que lo que se busca ahora es empantanar las finanzas, que los que integran ahora esta comisión o este comité son personas que sin duda algunas estarán prestando a juegos turbios. Buscan sin duda rutas que empantanarán más las finanzas de este Congreso y es lamentable que estén buscando alternativas que se tomaban como acuerdos, que antes los acuerdos en este Congreso valían y pues ahora lamentablemente ya no hay ni leyes ni acuerdos que valgan. Yo estoy muy tranquila, sé la razón definitivamente por la que se tomaron este tipo de decisiones y yo me siento muy convencida de que he hecho un trabajo pulcro, transparente y que eso a muchos no les gustó. Entonces pues se tomaron determinaciones, se buscaron ahí pues personas que se presten a juegos turbios, supongo, que ya más adelante lo veremos y lamentablemente tendré la razón.